hola bienvenidos a sorprendido de todo el canal de noticias de argentina importante el servicio meteorológico nacional emitió alerta meteorológica por posibles tormentas aisladas y fuertes ráfagas de viento para la mañana y tarde del lunes 11 de septiembre en gran parte de la provincia de buenos aires entre ríos y santa fe el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad algunas de las cuales pueden ser fuertes se esperan que las mismas estén acompañadas por fuertes ráfagas intensa actividad eléctrica ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos se estiman valores de precipitación acumulada entre los 20 y 40 milímetros pudiendo ser superados de forma puntual el área se verá afectada por vientos del sector sur con velocidades entre los 35 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora estas son recomendaciones del smn en caso de tormentas fuertes no sacar basura retirar objetos que impidan que el agua oscura evitar actividades al aire libre no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo no permanecer en playas ríos lagunas o piletas estar alerta ante la posible caída de granizo mantenerse informado tener listo una mochila de emergencias con linterna radio documentos y teléfono gracias por ver el vídeo de noticias saludos gracias por ver el vídeo de noticias gracias por ver el vídeo de noticias